de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge Fonvedeveyer, señor presidente de la Asociación de Comercio Internacional de Corea KITA, Kim Min Ho. Estimados empresarios coreanos y peruanos, en el marco de su visita, presidenta PAC, hemos tenido la ocasión de propiciar un encuentro entre empresarios coreanos y empresarios peruanos que les permita comprobar la naturaleza de complementariedad de nuestras economías y lazos de amistad y cooperación que existe entre nuestras naciones. Como ustedes saben, desde que entraron en funcionamiento los diferentes mecanismos de integración comercial entre Corea y el Perú, nuestro comercio bilateral se ha multiplicado por más de cinco veces, pasando de quinientos millones de dólares en el año dos mil cinco hasta los más de dos mil quinientos noventa millones de dólares a fines de dos mil catorce. Sin embargo, todavía es bajo para el potencial que tienen nuestras economías. Queremos estar entre los veinte principales socios comerciales de Corea y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Si tomamos en cuenta las estadísticas de comercio del año pasado, observaremos que Corea importó del mundo aproximadamente quinientos veintiséis mil millones de dólares. Y de este valor, el setenta y siete por ciento estuvo representado por diez productos como petróleo, maquinarias diversas, acero, plásticos, hierro, entre otros. Pero el otro veintitrés por ciento que representa importaciones por ciento veinte mil millones de dólares, representan la gran oportunidad para nuestros empresarios. En los últimos años, las importaciones de productos vegetales, frutas, y hortalizas frescas, granos, quinoa, entre otros, han sido las de mayor dinamismo, con tasas de crecimiento de hasta tres dígitos en algunos casos. Las importaciones de confecciones de tejidos de punto y calzado, han tenido también tasas superiores al ochenta por ciento. Estos son justamente los nichos de mercado en los cuales nosotros hemos venido destacando últimamente, y hemos logrado llegar al mercado coreano en condiciones favorables gracias al trabajo de ustedes. solo el año pasado, crecimos cincuenta y siete punto tres por ciento en estos segmentos, que generan valor agregado, y que nosotros los denominamos exportaciones no tradicionales. La labor del jefe de estado, y mi labor, por cierto, consiste, entre otras cosas, en propiciar un ambiente que favorezca el crecimiento de la actividad privada, para generar más empleos dignos y de calidad, que nos permite estar entre las economías de mayor crecimiento de América Latina y del mundo. Hemos hecho reformas muy importantes en el campo de la educación, la salud, y el servicio civil, entre otras. Estamos construyendo la infraestructura que nos permitirá conectar poblaciones y productos con los mercados. Con los programas sociales, estamos elevando la posibilidad de que cada vez más peruanos y peruanas participen de los beneficios del crecimiento económico. Quiero señalarles que estoy empeñado en seguir construyendo un clima propicio para las inversiones, con una visión de futuro, con respeto al ser humano y a la naturaleza, teniendo como horizonte la reducción de la pobreza y la desigualdad, construyendo oportunidades para toda la población, y trabajando principalmente en tres líneas como gobierno. La política educativa, la política social y salud, y la industrialización del país a través del plan nacional de diversificación productiva. No sólo somos un país con treinta millones de habitantes, con una creciente y pujante clase media en las áreas urbanas. También representamos la posibilidad de llegar a millones de consumidores a través de un mercado ampliado, gracias a la red de más de diecisiete acuerdos comerciales, con los que nos hemos ido integrando a las principales economías del mundo. Por su ubicación estratégica en el continente sudamericano, el Perú es una plataforma ideal para el establecimiento de nuevas oportunidades de inversiones coreanas. Buscamos diversificar nuestra oferta exportable, diversificando también nuestra base productiva. Desarrollamos juntos otros sectores de alto valor agregado, como infraestructura, turismo, salud, fuentes de energías renovables, minería, y tantas otras posibilidades. Un ejemplo de esta nueva forma de cooperación justamente es el programa de cooperación industrial entre la fuerza aérea del Perú y la empresa y la empresa coreana CAI, para iniciar el proceso de coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento KT-1P, mediante convenios de gobierno a gobierno entre el Perú y Corea. En una operación altamente beneficiosa para ambos, y en cuanto al Perú, porque fortalece la industria aeronáutica del país a través de las transferencias de tecnología y profesionalización de recursos humanos, capacitándose a ingenieros, pilotos, y técnicos peruanos en laboratorios coreanos para las operaciones de mantenimiento y operación de estas aeronaves. Mi gobierno trabaja intensamente en mejorar la competitividad de nuestra economía a través de la mejora de la calidad de la educación a todo nivel y apoyando el desarrollo de polos tecnológicos que permitan la creación de un corredor tecnológico. hemos estudiado con mucha atención el camino coreano y compartimos la visión de que a mayor educación o la mayor educación conduce a mayor conocimiento con una estrategia clara de unir la academia y la empresa, porque si no hay innovación no va a haber progreso. Por ello el Ministerio de Ciencias de Corea y el Consejo Nacional de Tecnología han suscrito hoy un acuerdo para crear polos de desarrollo tecnológico que permitan estructurar un corredor tecnológico en la parte sur del país para empezar. Este foro de negocios que ha concentrado una significativa representación de los principales gremios empresariales y de las más pujantes empresas de Corea y Perú, permite a ustedes, los empresarios, conocer de cerca la visión de desarrollo que tenemos para el Perú y estoy seguro que ustedes se van con el convencimiento de que somos un país que ofrece estabilidad, seguridad jurídica, confianza y un mercado conectado al crecimiento. Quisiera invitarlos a la Expo Perú-Corea que se desarrollará en Seúl en unos meses y donde se llevará a cabo un nuevo encuentro empresarial que incluirá una rueda de negocios y foros comerciales donde participarán más de treinta exportadores de productos agrícolas, pesqueros, prendas de alpaca, confecciones de algodón, y manufacturas diversas, y unos cinco operadores turísticos que difundirán la variada oferta peruana como destino de vacaciones y de negocios. El año pasado nos visitaron más de diecisiete mil turistas coreanos y en lo que va del año el turismo hacia nuestro país ha crecido en cincuenta y dos por ciento gracias a las facilidades de conectividad y una intensa campaña de promoción. Hago votos pues porque en un futuro cercano logremos tener vuelos aerocomerciales directos entre el Perú y Corea. Nuestro país es una tierra de inmensas oportunidades para las inversiones y el comercio. Corea es un ejemplo de desarrollo, de alta tecnología, de calidad y de constante innovación. Señores y señoras empresarios, a ustedes les compete actuar y a nosotros acompañarlos por el bien del crecimiento de todos nuestros pueblos. Muchas gracias.